Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole a Dios tu milagro Y tú, llorando tu soledad Llorando en tu soledad, en tu vivir No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Que has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Sé que es muy triste la situación No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Que has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará No hay gloria si no hay desierto Yo no entiendo por qué No hay gloria si no hay desierto Porque quiere volver A ese mundo en que Donde estuvimos ayer Donde estuvimos ayer Me dices que te vas Que ya no quieres continuar Ese cristiano es muy duro Y que es mejor renunciar Y si te vas Fuera de Cristo No hallarás la paz Porque solo en él Encontramos felicidad Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Y si te vas Fuera de Cristo 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 No hallarás la paz, porque solo en él, te encontramos felicidad Porque fuera de Cristo, en este mundo, perdido estarás Porque fuera de Cristo, en este mundo, perdido estarás Gracias Jesús, reconocimos que eres fiel Sí, sediento estuve en el desierto En el desierto, qué triste fue el proceso que viví Qué triste fue, qué triste fue aquella soledad Aquella soledad, aquella soledad Porque cuando se terminan mis fuerzas, allí comienzas tú Actuar en mí, actuar en mí Dios hará, uno hace sin el desierto Me sustentará, como sustento a Boise Y nunca más volveré a estar así Dios hará, una fuente en el desierto Me sustentará, como sustento a Boise Debajo de sus alas, seguro estoy en ti No importa cuántas veces sientas que te puedas hundir Siempre y cuando estés delante de Jesús Él te tomará de la mano, te levantará Y te llevará de victoria en victoria De manera que podemos decir que somos más que vencedores A través de Cristo Jesús A través de Cristo Jesús Aleluya Dios hará, uno hace sin el desierto Me sustentará, como sustento a Boise Y nunca más volveré a estar así Dios hará, una fuente en el desierto Dios hará, una fuente en el desierto Me sustentará, como sustento a Boise Debajo de sus alas, seguro estoy en ti Dios hará, una fuente en el desierto Dios hará, una fuente en el desierto La realidad Ahora que vives tan lejos de tu familia Cuando tenías dinero todo iba bien Dirías amigos, mujeres y hoy no tienes nada Sé que no es fácil la vida cuando te va Cuando no está Jesucristo en tu decisión Cuando no tomas en cuenta a nuestro Señor Todo en la vida seguro te va a salir mal Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Haremos fiesta, haremos fiesta Haremos fiesta, por tu regreso Yo sé que has estado muy triste, lleno de dolor Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Vuelve por favor, vuelve por favor, vuelve a tu hogar Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Haremos fiesta, haremos fiesta, por tu regreso Yo sé que has estado muy triste y lleno de dolor Vuelve Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole a Dios tu milagro Y tú, llorando en tu soledad, llorando en tu soledad, en tu vivir No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel Nunca te abandonará Sé que es muy triste la situación En que quizás tú has vivido Que no hay un Dios que ha prometido estar con nosotros Todos los días, hasta el fin del mundo Quizás has querido menos precios Quizás muchos te han criticado Quizás has estado al borde de la muerte Pero Dios, Dios está, está contigo hermano No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Pero Dios, Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará ¡Suscríbete! 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 Cómo ladrar, cómo ladrar, yo volveré Y no sabrás, y no sabrás, cuando volveré Afirma todas las cosas, que ellos están para morir Porque si no las afirma, pronto yo vendré a ti Mucha gente vive en una guerra Tratando de competir, ¿quién es mejor? Pero como ladrón, yo volveré Pero como ladrón, yo volveré Como ladrón, como ladrón, yo volveré Y no sabrás, y no sabrás, cuando volveré Afirma todas las cosas, que ellos están para morir Porque si no las afirma, pronto yo vendré a ti Gracias Jesús Mi mayor alegría es estar contigo, Señor Sí Aleluya Me anhelo llegar a la meta final Me anhelo llegar a la mansión celestial Me anhelo llegar a la mansión celestial Dentro de mí, yo tengo una gran pasión Estaré contigo, allá en el cielo Dentro de mí, yo tengo una gran pasión Estaré contigo, allá en el cielo Dejar de luchar sería como comenzar a morir, morir Dejar de luchar sería como dejar de vivir Dejar de luchar sería como comenzar a morir, morir Dejar de luchar sería como dejar de vivir Y al estar en la gran ciudad Y la nueva que no sale Allá tristezas no habrán Ni angustia ni dolor Ni angustia ni dolor Y al estar en la gran ciudad En la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrán Ni angustia ni dolor Porque los procesos de la vida Nunca vinieron para destruirte Sino para llevarte a otro nivel de gloria Los procesos de la vida No se comparan con las cosas Que Dios tiene para ti Y para mí allá en el cielo Aleluya, aleluya, aleluya Sigamos adelante Porque la victoria es puesta con Cristo Jesús Y al estar en la gran ciudad Y la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrán Ni angustia ni dolor Ni angustia ni dolor Y al estar en la gran ciudad Y la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrán Ni angustia ni dolor Aleluya, aleluya, aleluya Yo le veré Yo le veré Yo le veré A él A él Tú le prometiste Que llegarías Que llegarías Hasta el final Hoy No volveré No volver atrás No volver atrás No volver atrás No volver atrás Si juntos Estábamos En la iglesia Y le cantábamos Y nos A nuestro Señor A nuestro Señor La llevarás La llevarás contigo La llevarás contigo La llevarás contigo La llevarás contigo Y eso te hará regresar Regresa Regresa Jesús Aquí te espera Aleluya Y nunca es tarde Para volver A empezar Porque Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos Porque Cristo te espera Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos El éxito de un hombre no consiste De cuántas veces te tengas que caer Si no de cuántas veces Te tienes que levantar Quizás has pasado momentos tristes Apartado de Jesús Pero quiero decirte Que la mano de Jesús Está sobre ti en esta hora Para salvarte Para cambiarte Y hacerte una persona diferente Levántate en el nombre de Jesús Yo recuerdo Cuando tú Me decías Que llegarías A la meta Final Esas son cosas Esas son cosas que Nunca podrás olvidar La llevarás contigo La llevarás contigo La llevarás contigo Y eso te hará regresar Regresa Regresa Te espera Con los brazos abiertos Con los brazos abiertos No será ya mi partida No será ya mi partida No terminaré mi carrera Por lo que más está guardado Mi depósito Lo que Señor hoy me dará Por haber sido fiel Sus promesas que Él ya tiene para mí El deseo de repartir El deseo de repartir Y de estar con Jesucristo Allá en el cielo De actual estoy seguro Que será mucho mejor Estar con los redimidos allá Pelearé 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 Por lo cual estamos seguros que ni la muerte ni la vida No podrá separar de ti Gracias Dios por esa promesa que tú nos has dado Señor Ayúdanos Dios, te damos gracias, muchas gracias Señor Sabemos que si vivimos, sabemos que para Él vivimos Sabemos que si vivimos, para Él vivimos Ni en lo alto ni en lo profundo no podrá separar de ti Gracias te damos Señor Pelearé, pelearé, pelearé la batalla Lucharé, lucharé hasta llegar Pelearé, pelearé, pelearé la batalla Lucharé, lucharé hasta llegar Por lo cual estamos seguros que ni la muerte ni la vida Nos podrá separar de ti Lucharé Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole a Dios, tu milagro Y tú, llorando en tu soledad Llorando en tu soledad En tu vivir No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Te has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Sé que es muy triste la situación En que quizás tú has vivido Pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Quizás has querido un menosprecio Quizás muchos te han criticado Quizás has estado al borde de la muerte Pero Dios, Dios está, está contigo hermano No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará No, no, no No, 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 no A ese mundo en que Donde estuvimos ayer Me dices que te vas Que ya no quieres continuar Ese cristiano es muy duro Y que es mejor renunciar Y si te vas Fuera de Cristo De felicidad Y si te vas Fuera de Cristo No hallarás la paz Porque solo en Él Encontramos felicidad Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Música Y si te vas Fuera de Cristo De felicidad Música Y si te vas Música Fuera de Cristo Música No hallarás la paz Porque solo en Él Porque solo en Él Econtramos felicidad Música Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Música Porque fuera de Cristo Música En este mundo Perdido estarás Música Gracias a Jesús Reconocimos que eres fiel Música 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 Sediento estuve Música En el desierto Música En el desierto Música 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 Aquella soledad Música 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 aquella soledad, porque cuando se terminan mis fuerzas, allí comienzas tú, actuar en mí, actuar en mí. Dios hará uno así sin el desierto, me sustentará como sustento a Moisés, y nunca más volveré a estar así, Dios hará una fuente en el desierto, me sustentará como sustento a Moisés, debajo de sus alas seguro estoy en ti. No importa cuántas veces sientas que te puedas hundir, siempre y cuando estés delante de Jesús, Él te tomará de la mano, te levantará y te llevará de victoria en victoria, de manera que podemos decir que somos más que vencedores a través de Cristo Jesús. Aleluya. Dios hará uno así sin el desierto, me sustentará como sustento a Moisés, y nunca más volveré a estar así, Dios hará una fuente en el desierto, me sustentará como sustento a Moisés, debajo de sus alas seguro estoy en ti. Gracias por ver el video. Bye la La realidad Ahora que vives tan lejos de tu familia Cuando tenías dinero todo iba bien Tenías amigos, mujeres y hoy no tienes nada Sé que no es fácil la vida cuando te vas Cuando no está Jesucristo en tu decisión Cuando no tomas en cuenta a nuestro Señor Todo en la vida seguro te va a salir mal Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Haremos fiesta, haremos fiesta Por tu regreso Yo sé que has estado muy triste y lleno de dolor Vuelve Sé que no es tarde aún, tú puedes cambiar Porque viviendo podemos recapacitar Hoy es el día en que tú puedes empezar Y mi Jesús, mi hermano, te quiere ayudar Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Haremos fiesta, haremos fiesta Haremos fiesta, haremos fiesta Haremos fiesta, haremos fiesta Haremos fiesta por tu regreso Yo sé que has estado muy triste y lleno de dolor Vuelve Atravesando el valle de las lágrimas 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 Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar Te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi Te vi llorar Pidiéndole a Dios Tu milagro Y tú Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad En tu vivir No hay gloria No hay gloria Si no hay desierto No hay victoria Sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Te has tenido Te has tenido Que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Sé que es muy triste la situación En que quizás tú has vivido Pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Quizás has querido un aprecio Quizás muchos te han criticado Quizás has estado al borde de la muerte Pero Dios Dios está Está contigo hermano No hay gloria Si no hay desierto No hay victoria Sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Te has tenido Que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará No hay duro el camino No hay duro el camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí en adelante no me canse molestia Porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo Sé yo que Cristo a mí me ha dado Es un sello que Cristo me ha dado, el Espíritu Santo Soy preso de ti, soy preso de ti Me siento cada día cautivo a tu voluntad Soy preso de ti, soy preso de ti Prefiero vivir cada día pegado hacia ti Soy preso de ti, soy preso de ti Soy preso de ti, soy preso de ti Soy preso de ti, soy preso de ti Con Cristo estoy ya crucificado Y ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí Lo que antes vivía, no vivía en el mundo Pero ahora yo vivo por aquel que me dio la vida Soy preso de ti, soy preso de ti Me siento cada día cautivo a tu voluntad Soy preso de ti, soy preso de ti Prefiero vivir cada día pegado hacia ti Soy preso de ti, soy preso de ti 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 Sé que un día volverá otra vez Y yo no lo espero todavía Todo lo que tenéis, reténlo en ti Si no de las vendré a ti como ladrón Pero como ladrón yo volveré Como ladrón yo volveré Como ladrón, como ladrón Yo volveré Y no sabrás, y no sabrás Cuando volveré Afirma todas las cosas que yo están para morir Porque si no las afirma pronto yo vendré a ti Mucha gente vive en una guerra Tratando de competir ¿Quién es mejor? Pero como ladrón yo volveré Pero como ladrón yo volveré Como ladrón, como ladrón Yo volveré Y no sabrás, y no sabrás Cuando volveré Afirma todas las cosas que yo están para morir Porque si no las afirma Porque si no las afirma Pronto yo vendré a ti Y no sabrás, y no sabrás Porque si no las afirma Y no sabrás, y no sabrás Pero como ladrón yo volveré Como ladrón Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole a Dios tu milagro Y tú, llorando en tu soledad Llorando en tu soledad, en tu vivir No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Sé que es muy triste la situación En que quizás tú has vivido Pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros Todos los días, hasta el fin del mundo Quizás has querido menos precios Quizás muchos te han criticado Quizás has estado al borde de la muerte Pero Dios, Dios está, está contigo hermano No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Pero Dios, Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará ¡Suscríbete al canal!